José López y Pereira tenían esta reunión con el miembro del Ejecutivo. Se iba pasando la información entre la gente del PITCNT, le llega la información a Molina, Molina le pasa la data a un grupo de WhatsApp, que no sabemos cuál es el grupo de WhatsApp exactamente. Sí, no solo eso. Moderados, digamos. Molina, además, seguramente le empezaron los compañeros a pedir la información a él, intuyo yo, porque él, como presidente de SUTEL, tenía que estar al tanto de la negociación, porque por lo que se depende del mismo audio, no se convocó a la mesa ampliada de entes, que no es lo mismo que COFE, y no fue invitado a una reunión donde se les avisó de algo que los iba a afectar a ellos también. Está bien, y él estaba informándole a esta gente que no sabemos muy bien qué era, quizás trabajadores también de SUTEL, o a su no saber qué. Y está, ya lo escuchaste, mucha gente lo escuchó, otra gente no lo escuchó. Tenemos el audio para escuchar, como para refrescar la memoria. Hola, compañeras y compañeros. Sí, efectivamente, lo que sucedió fue lo siguiente. El presidente de la República se comunica con COFE y le pide a José Luis López para conversar. Esto es algo que venimos arrastrando de siempre, ¿no? No confunden COFE con mesa de entes y se piensan que COFE es todo. A la reunión fue, y el presidente de la República le informa que resolvieron presentar un proyecto de ley que lo van a anunciar hoy de noche, por lo tanto le pidió reserva a José López, un proyecto de ley para aprobar donde se estaría anunciando que para los trabajadores públicos, todos, entes, COFE y todo lo que anda a la vuelta, estaríamos aportando los sueldos que son por encima de los 80.000 pesos, un 10%. Y para los cargos públicos, un 20%. Lo que imaginamos todos, o lo que todos de alguna forma calculamos que sea, es que es sobre el sueldo nominal. Igual vamos a escuchar hoy los nuevos anuncios de este botija a ver qué es lo que dice con claridad. Evidentemente esto viene de la mano de la propuesta que Marini Ríos hizo, pero que también, compañeros y compañeras, por desgracia y lamentablemente, el compañero Mujica también salió a acompañarlo. Estamos realmente en una situación muy compleja porque nuevamente los trabajadores terminamos aportando justamente por lo que le dijo, que es para que ese dinero se vuelque para atender los problemas de quienes hoy aún no tienen ningún cobijo por parte del Estado. No quieren gastar un mango en ellos y quieren que nosotros lo hagamos de pesado de la forma que lo estamos haciendo. Por supuesto que no hubo ningún tipo de negociación colectiva, respeto, o sea, hay un marco de negociación que está siendo violentado por este gobierno porque lo más lógico hubiera sido que la propuesta bajara a los consejos de salario, que se convocara al consejo superior de salario y que en ese ámbito se hicieran las propuestas y ahí intercambiar. Realmente, nuevamente, a nosotros nos dejan muy expuestos porque públicamente salir a decir que no queremos que se nos descuente para darle a los que precisan nos deja muy mal parados como trabajadores ante un sector grande de la sociedad que lamentablemente a nosotros nos ven como que cobramos millonadas de plata, ¿no? Cuando la plata se está haciendo por otro lado y son los grandes empresarios y el gran capital el que ha crecido enormemente y el que ahora aún no ha hecho ningún aporte a todo esto. La respuesta que se le va a dar va a ser sobre el marco de lo que va a ser el PICNT para que sea una respuesta formal. Primero, porque se violentó la negociación colectiva. Segundo, porque el gran capital todavía no aporta nada a todo esto y cuando hablamos del gran capital es sobre el tema de los precios que vienen subiendo enormemente y nadie lo controla y últimamente es peor. Y en tercer lugar, porque las primeras medidas que tomó el gobierno para paliar esta situación siempre fue para los empresarios y para las pymes. Para los trabajadores lo único que se les hizo es extender el seguro de paro pero cosas que venían del gobierno anterior no hay nada nuevo sobre la mesa. Todo esto vino del gobierno anterior. Lo nuevo es esto que hoy lo escucharemos con atención y veremos le da una respuesta la mejor posible para no quedar mal parados con la sociedad. Realmente fue muy inteligente lo que este hijo de mil putas hizo discúlpenme la expresión por acá espero que este audio quede por acá también que no ande circulando por ningún lado porque en todos los casos se lo diré en la cara cuando algún día me encuentre con él que voy a tener la suerte de hacerlo. Pero esperemos a ver los anuncios de este muchacho y veremos después las respuestas que le vamos a dar como PICNT no solamente desde nuestro lugarcito. Bueno, le mando un abrazo a todos y a todas. Esperemos que esto quede por acá es la receta ideal probada para que no se viralice nunca un audio tuyo. Sí, claramente. Una cosa, ¿no? A ver, hay mucha sustancia en el audio de Molina, ¿no? Sin duda. Empezá por lo último. 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 Primero habla de este botija, este chiquilín. Este muchacho. Este muchacho. Muchacho. Este muchacho. Primero dice el botija. El botija este. El botija este. Después habla del muchacho. El compañero Mujica. ¿Eh? Está el compañero Mujica. Claro, no sabemos de dónde está hablando ahí porque nos confunden, ¿viste? Porque Mujica no es sindicalista, es un político del Frente Amplio y en realidad él estaba hablando como representante de su tel. Sí, también. Sí, ojo. Molina también es dirigente del Partido Comunista y ha participado. Ah, bueno. Pero no estaba hablándole a la gente del Partido Comunista. Bueno, es lo que no sabemos. No sabemos a qué grupo le mandó ese audio, ¿no? A varios, me parece. ¿Me explico? Digo, pero a ver. Sobre lo que generó más... Lo mandó el grupo con el dirigente sindicalista que también tiene actividad en el Partido Comunista, ¿no? Le mandó el grupo Latas Tapados. Latas Tapados. Que son comunistas en realidad, ¿no? Este, no. Eso es mayquera. Sí, Latas Tapados. Latas Tapados. Eso ni siquiera tiene cierta verosimilitud. Latas Tapados. Bueno, se especuló al principio del año. Bueno, en fin. No, a ver. Hay una parte que ya está resuelta que es la de... Bueno, yo personalmente le voy a decir en la cara que es un hijo de Remil. Pipi, 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 papá. ¿No? Este... Bueno, el propio Molina ya salió a aclarar esa parte de... de la historia. A ver. Y también hubo una respuesta por parte del Partido Nacional, ¿no? Este... Nico Molina en su... por su... por su... su vuelta este... decidió dar declaraciones sobre el impacto del audio, ¿no? Sí, este... habló con la página... con el portal del PitchNT que lo maneja él, me imagino, también. Habló consigo mismo. Habló consigo mismo. Se mandó WhatsApp. Se mandó WhatsApp. ¿No te vas a mandarme un WhatsApp? ¿Volvió la... la autoentrevista de TV? Sí, vamos. ¿Volvió la autoentrevista? No, no, no creo. No creo que sea así. Me imagino que hay alguien más que está subiendo los contenidos que no es el que lo hace. Perdón, ¿quién no tiene un grupo consigo mismo en WhatsApp para mandarse algún apuntecito, alguna cosa? Bueno. Claro, exactamente. Bueno, la cuestión es que dijo que obviamente era una comunicación privada como miles de mensajes que circulan entre los grupos de WhatsApp, entre gobierno, oposición, empresarios y sindicalistas en los que se utilizan expresiones poco ortodoxas de charla de boliche. Molina puntualizó, si es él, está hablando de sí mismo en tercera persona, pero repito, yo creo que no es él. Molina puntualizó que si bien parece obvio tener que aclararlo, lo que uno dice entre compañeros y lo mismo sucederá a los ministros, parlamentarios, empresarios o gente de todos los ámbitos, muchas veces se habla en términos que no son los que se utilizan para los medios de comunicación. Pero sí le dijo que se le iba a decir en la cara. Bueno. ¿De qué está hablando? Pero también iba a ser una conversación privada con él. Bueno, pero era puerta cerrada. Iba a ser una conversación privada con él. No era que él iba a aparecer en la portada del país o que él iba a pasar en fase de desviarse. Pero se lo iba a decir en la cara. No somos todos mucho más fanfarrones en la intimidad que cuando las papas queman. Sin duda. Usted también va un poco por ahí, ¿no? Fanfarroño, no, esto se le va a decir en la jeta, pa, pe, pim, pa, pum, se le filtró el audio. Después, ¿qué tal el presidente? Pero pará, ya, como frenada de gusano, entonces. Y bueno, no sé si como frenada de gusano. A ver, Nico, seguí, seguí. ¿Qué dijo bien, Molina? A ver. No, bueno, respecto al audio, dijo eso. También dijo que le habían llegado amenazas de muerte, ¿no? Ah, está, ahora a todos le llegan amenazas de muerte. No, bueno, dice... No, 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 no. A mí también, yo me llegaron amenazas de muerte porque dije que la conexión no huele. No, no, no. Quiero chequear eso. Ah, a todos le llegan amenazas de muerte. Pará, Molina. Sí, mirá, básicamente, uno si mira las redes sociales, ahora está encontrando, por ejemplo, gente que está comentando, bueno, a ver cuánto gana Molina, Molina dónde trabaja. Es cierto que hay ahora un interés de que la gente está intentando exponer datos de Molina. A mí me llegaron mensajes hostigándolo. La gente habla de Carmela Untú, no va a hablar de Molina. Bueno, obvio, sí, está bien. Capaz que le ha hecho más daño en este momento Untú que lo que hizo Molina que en definitiva es que se filtró una conversación privada nada más, ¿no? Lo que, lo que Untú viralizó otra cosa. ¿Por qué sabemos el nombre de una persona que de todos los casos del coronavirus sabemos solo el nombre de una? No, eso está mal, eso está mal. Eso está mal. Ah, bueno, entonces... Ojo. Pero es la primera vez que mencionamos el nombre de ella en realidad, ¿no? No, la primera vez fue como mil veces. ¿Por qué terminamos con Carmela Untú? Pará. Volvemos, marcha atrás. Porque fue la viralización anterior famosa. A ver, es cierto que hay gente que considera que Molina con sus expresiones hizo un daño gravísimo, ¿no? Y estoy acá, por ejemplo, leyendo el comunicado del directorio del Partido Nacional que tiene un comunicado de tres puntos sobre este tema. Se lo voy a leer. El honorable directorio del Partido Nacional a la población. ¿Por qué habla así? Ante los insultos y agravios proferidos por el dirigente del PITZNT, Gabriel Molina, hacia el presidente de la República, el directorio del Partido Nacional declara, dos puntos, uno, que tales expresiones agreden no solo a la persona de quien ejerce la presidencia de la República, sino también a su investidura, por lo que constituyen un ataque SOES a la institución presidencial y por extensión a la institucionalidad republicana. O sea, básicamente para el directorio del Partido Nacional que Molina haya en un audio de WhatsApp a sus amigos de su tel les haya dicho que el presidente era, ¿cómo era? Un hijo de mis putas, un hijo de puta, una cosa así. Es un ataque a la República en sí misma, ¿no? Bueno, la sobreactuación también del Partido Nacional, ¿no? Estamos en tiempos de sobreactuación también. Yo entiendo que el gobierno en este momento tiene que defender sus propuestas, sus medidas y también tiene que defender un relato porque del otro lado también están tratando de generar otro relato. Hay que ver después con cuál te quedás. Esto me parece claramente... No, es un ataque a la República para vos. No, no es un ataque a la República. Es un audio privado de Molina, de WhatsApp. No es un ataque a la República. Era, era, era una... Bueno, y ahora es público y Molina por eso, perdón. Molina me parece que tendría que quizás pedirle disculpas al presidente. ¿Y qué dijo Molina entonces? Y no, Molina dijo que era un audio privado de WhatsApp. Que me parece que es estrictamente cierto, además. Es un audio privado, sí, por si se tienen que disculpar por una expresión que dijo. No, no dijo nada entonces. No, dijo que era una cuestión de su privacidad. Yo creo que en estos tiempos, digamos, las reglas cambiaron. Las reglas cambiaron. Los audios de WhatsApp cuando se hacen públicos, pasó con Moreira, por ejemplo, toman otra dimensión. Moreira mandó a juicio a las personas que divulgaron el audio, sapo, no se disculpó. O sea, no sé cuál es tu ejemplo. No, no, no. Yo creo que cambió las reglas del juego y vos tenés que... Y que ya no es tipo es privado, es privado y no tiene por qué tener consecuencias. No, los audios tienen consecuencias desde el momento que es en público cuando las personas son públicas también. Sí, está bien. En caso de Molina se dio una nota al portal de Pizzenete. Digo, creo que no pidió perdón. Podría haber hecho una disculpecilla. Se podría haber hecho. La verdad que nunca le diría a Hijo de Arrimilputas al presidente de la cara. Podría decir eso. También. Y punto, ¿no? Y tampoco el Partido Nacional que poco menos que dice que tiemblan las instituciones por lo que dijo Molina. Te leí uno de los tres puntos. El segundo ya dice que le provoca un gran daño al país. O sea, qué sé yo. Para mí también hablar de la institución del presidente de que si lo insultás públicamente ya daña a la república. Bueno, tal. Es un empleado público más. ¿Y por qué no son declaraciones? Por qué es un audio de WhatsApp privado. Si no las declaraciones. Pero si no fuera privado, si fuera público y alguien tiene ganas de decirlo, tiene libertad de expresión y lo puede decir y ya está. Sí, pero no sería el tono. Y para el que debería de dirigirse. No, está bien. Y te podés ofender y ahí verás. Pero es un ataque a la república. No, si la república cae porque alguien en un audio privado. Claro, veo que dentro de todo esto vos, Valmeli, lo que te quedás es con la respuesta del director del Partido Nacional. De lo de Molina no tenés nada para decir. Bueno, hace 35 minutos que arrancó el programa. 30 hablamos de Molina, 5 del director del Partido Nacional. Ya me reí de Molina haciéndose una nota así mismo. No puedo reír del Partido Nacional. No escuché nada diciendo de lo que había dicho Molina. Ninguno de los tres. ¿Qué les pareció? Bueno, bien. Tenés razón. De Honduras no hablan. Lo que estás jugando es la sobreactuación y la exageración de la respuesta de un comunicado del Partido Nacional. Pero sobre lo que dijo Molina ninguno de los tres dijo nada. No, no, no. Estás metiendo el tema ahora. Vamos a meternos sobre el tema claramente. Hablemos sobre todo sobre la propuesta de... No, no, porque veo que estaría a criticar en este caso la respuesta y no el mensaje. Pero bueno. Bueno, vamos al mensaje. Tenés razón porque hay mucha gente que dice, bueno, hablen de lo sustancial de Molina. Yo estoy a full con Molina. Yo pienso que Molina se equivocó. Hay gente que quiere que trascendamos el hecho del cargeo y vayamos al planteo. Es lo que dijimos. Arrancamos por el final de esta historia que es el audio de Molina. Vayamos al principio de esta historia que es la medida que tomó el gobierno en la noche de ayer que... Vamos a... Quizás una consulta para la gente también seguro no fue una medida simpática aunque tampoco fue una medida antipática para mucha gente que ya le tiene cierta idea a los empleados públicos. Entonces entendió que estaba perfecto que durante dos meses se le descontara este porcentaje de su salario y que fuera... 80.000 pesos líquidos. Exactamente. Arriba de 80.000 pesos líquidos. Eso ya lo dijimos a la... Los menos en el Estado claramente. Está con ganas de hablar. Guachi. No, no. Eso nomás. Ah, eso nomás. Ah, eso nomás. Bueno, hablemos. A ver. Yo me... A ver. Está bien o está mal. Me parece que en este momento si es una idea circunstancial. Está bien. O sea, son 80.000 pesos nominales que me imagino que no le harán mucha mella a buena parte de los que lo perciben. Obviamente es gente que tiene planificada su economía, que de un momento a otro le hace este cuento, capaz que los toca. Pero me parece que en esta situación excepcional no va a pasar nada. Ahora, una cosa que capaz que no estuvo acertada el presidente en la denuncia de ayer es hablar de solidaridad. En todo caso, es imposición. Si estás de acuerdo con la imposición, bien. La solidaridad parte de uno. O sea, acá no te dan la opción de vos descontarte. No. Vos te van a descontar y punto. Pero más allá de ese matiz, me parece que la idea está bien. Después viene el otro, el reclamo que vino por parte de figuras de la oposición hasta hace unos meses gobierno. Que es, bueno, está bien, compartimos la medida de esta, pero también habría que tomar alguna medida vinculada. Se habla de gran capital, se habla de los grandes empresarios, en fin, ponle el nombre que quieras. Habría que también atacar la renta de los que más tienen. Esa es como la crítica que viene del otro lado. No sabemos todavía, esta película, ayer tuvo un capítulo, hoy va a tener otro, mañana otro, si el gobierno eventualmente irá por ese lado. En principio no, porque Vale, ya terminaste con tu comentario de tibieza, así podés darle paso a Nico Batalla y a Jorge, a ver también que... No, capaz que te dejo a vos, ¿estuvo bien usar la palabra solidaridad? Me parece un tema menor sobre esta discusión. Ah, ¿sí? Sí, totalmente menor. Considero que capaz que, como decís, desde el punto de vista de la comunicación podría haber utilizado otra palabra, pero la verdad no me quedaría ahí en este detalle, porque en el fondo sí se trata de solidaridad. Ningún empleado público se va a autobajar su sueldo a no ser que venga una medida decretada por el ejecutivo y por el gobierno. entonces, bueno, está, sí, se trata de solidaridad porque en definitiva son sueldos altos, nadie va a perder su trabajo y el ajuste se viene haciendo con el sector privado y no de ahora, de hace tres años. Hay 70.000 empleos que se perdieron en los últimos años, hay 350.000 uruguayos que tenían problemas de empleo entre desempleados, desalentados, subempleados. Entonces, todo ese ajuste que viene haciendo el sector privado no lo ha hecho el sector público. Entonces, ahora por dos meses les ajustan diferentes franjas, ¿no? A ver, del 5 al 20 a los sueldos más altos del Estado que son los menos, ya está, violín en bolsa. ¿Qué más tiene para eso? Y entonces, ¿qué matiz tenés conmigo? Ninguno, o sea, ¿los dos compartimos en que estuvo bien la medida? Sí, 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 por supuesto. Entonces, violín en bolsa vos me parece, ¿no? Ah, duro. Bueno, querés ronda, a ver, querés matices, no sé si hay matices acá respecto. Creo que estamos todos medio alineados con que esta medida... La respuesta es, bueno, se tomó esta medida, lo que voy a decir, se tomó esta medida, bla, bla, pero no se debería haber utilizado porque... Se tomó la medida, va a ser por dos meses, en dos meses no corre más para algunos sueltos... Bueno, eso lo decís vos, Juanchi, en dos meses no corre más. Bueno, es la medida que se tomó ahora, ¿cómo que lo digo yo? Y bueno, yo qué sé. Sienta un antecedente, ¿no? Cuando hay una negociación colectiva, ya hay un acuerdo, ya hay contratos firmados, y vos unilateralmente decidís bajarle el sueldo a los funcionarios públicos, sentás un antecedente... Se lo bajaron el presidente, los ministros, los parlamentarios, y se lo van a bajar todos. Y también a los funcionarios públicos, por lo cual, decir, es por dos meses ahora, es verdad, es por dos meses, pero ya sentaste el precedente de que ahora en adelante esto puede pasar en cualquier momento. Entraron 50.000 personas en el seguro de paro ahora. Andá, porque Molina dice, no, esto fue poner trabajadores contra trabajadores. No, vos querés poner trabajadores contra trabajadores, con el discurso que planteás. O sea, todo el sector privado es el que estaba en la bancada. O sea, ninguno se va a quedar de estos sueldos relativamente altos y muy altos se va a quedar sin trabajo. Ni en los próximos meses ni en el próximo año. Sí, yo creo que ese es uno de los puntos de la discusión. En este momento, no me voy como Juan Chitán atrás, tres años para atrás, pero sí es verdad que en este momento de crisis, todos los trabajadores del sector privado tienen una incertidumbre que no es tal para quienes trabajan como funcionarios públicos. Eso es real, y eso no está saldado. Hay una inequidad entre trabajadores públicos y privados que, o sea, entre la gran mayoría, porque van a decir, bueno, pero hay trabajadores privados que tienen derecho a ganar muchísimo más porque se rigen por el mercado, nadie les topea los sueldos, no tienen que esperar dos, tres años para avanzar salarialmente, está bien. Pero la mayoría de los trabajadores termina, o sea, termina habiendo mucha inequidad porque, por un lado, tienen trabajo seguro y salvo que se manden una macana garrafal, no van a perder ese trabajo, pase lo que pase, y hay otros trabajadores que sí, que en este momento no saben si el mes que viene, la semana que viene van a tener trabajo, dejando de lado los miles que están pasando de seguro de paro. Entonces, me parece que a la hora de atravesar un momento tan complicado como este, hay cierta razonabilidad en la medida. Pero no me parece menor fijar el antecedente de, con una reunión previa, después vengo y te bajo el salario. Con una reunión previa para avisarte, ¿no? Claro, pero porque en definitiva estás convirtiendo la negociación colectiva en, bueno, te aviso cuatro horas antes y después voy y te bajo el salario. Está bien, es una medida por dos meses y hay que ver qué pasa, pero, está, como señal es, no es la correcta, A Pachi le parece que la terminología está, a ver, son las formas, obviamente acá creo que los cuatro compartimos en que la medida, estos descuentos por dos meses no va a afectar de forma patente a los trabajadores afectados y son dos meses, ¿no? En principio. Igual, ojo, estar de acuerdo en que al ser una medida transitoria y afectar a los sueldos que afecta y todo, estar de acuerdo con que eso no genera un gran perjuicio para los funcionarios públicos en comparación con lo que está pasando el trabajador privado, no quiere decir que pensar que esto está bien, ¿no? No, no, no. Me parece que esto en este contexto se puede llevar o no se puede llevar es una cosa, es decir, está bien, me parece que estuvo bien, es otra, y yo ahí tengo un matiz mucho más grande, a mí me parece... ¿Sabés cuánto fue el desempleo en el sector público en la crisis del 2002? Y cero, tendiendo a cero, te entiendes a cero, me imagino, y bueno, está. Bueno, pero eso nadie dijo otra cosa, o sea, fue por la intervención básicamente apuntó hacia eso. Yo el matiz que tengo, Juanchi, porque entiendo tu argumento, yo el matiz que tengo, Gáez, está bien, pero entonces transparentemos todo, digamos que lo que termina haciendo el presidente es, bueno, hacer lo mismo que hacen las empresas privadas, que hay una crisis y deciden ajustar por el lado de, recortar por el lado de los trabajadores, pudiendo tener todo. No, de los salarios más altos del Estado. de los salarios más altos del Estado. llamarle como quieras, pero es sacarle suel a los trabajadores. Y vos te pensás que, por ejemplo, no están cerrando empresas, no vienen cerrando empresas en los últimos dos años. Nadie está discutiendo eso. O sea, yo te estoy diciendo que lo que está diciendo, yo te estoy diciendo... No es solo por un lado, es por varios lados. Está bien, lo que yo te estoy diciendo es, entonces, transparentemos que es una decisión similar a la que están tomando las empresas privadas. Hay una crisis y el costo de ellas se la voy a trasladar al salario de los trabajadores. De la forma que te parezca razonable llamarlo. Decir que es un acto de solidaridad y que, bueno, no sé, darle una justificación más política... No, no, ese argumento está mal. Las empresas privadas o mandan directamente a la gente al seguro de paro o lo despiden y no con lo que se quedan con los trabajadores lo aportan en tal caso a un fondo que como medidas tienen asistir a los más desprotegidos, que son los 400 millones de dólares que se están creando para mis pymes, para fondear el Mides. Entonces, no comparemos Pera con Boñato. Para mí la comparación es válida en el sentido de que vos tenés una gama de soluciones para solventar la crisis y elegís, bueno, yo le traslado el costo de esto a los salarios de los trabajadores. Absolutamente reduccionista lo que tú estás diciendo porque no es trasladarle solamente el costo al salario de los trabajadores. El Estado se está por endeudar de nuevo en 2.500 millones de dólares y esa deuda va a recaer y la vamos a pagar todos nosotros, los que estamos escuchando, nuestros hijos, quizás nuestros nietos, o sea, todos esos están asumiendo el costo de la crisis que estamos viviendo ahora en el mundo. Entonces, no me digas que solamente cargar sobre el trabajo de los salarios públicos es dar una señal política sobre salarios altos del Estado porque el Estado nunca llega a la situación en la que están los trabajadores que están en el sector privado, que es la realidad. Te quedás en el Estado, te pagan tu sueldo, no te despiden, no te echan, no vivís con esa incertidumbre. De los salarios de 80.000 pesos para arriba por dos meses, bueno, vamos a hacer unos recortes y eso lo vamos a derivar. ¿Es una medida media efectista? Puede serlo, lo es, pero me parece que en esta situación si dicen, como dijo ayer el presidente y hoy vamos a ver qué dice Arbeleche, que en definitiva son 20 millones de dólares lo que lográs en estos dos meses con esos recortes, ahora le estamos fondeando al medio 22 millones de dólares. Entonces, en este momento 20 millones de dólares es mucha plata. No, está bien, ahí está todo el tema de si lo justificás o no lo justificás políticamente. También puede tener el argumento jurídico de decir, bueno, acá ya había un acuerdo y se tomó esta decisión y es el argumento de siempre de si es lo político sobre lo jurídico o no. Yo lo que te digo es que acá la medida va en línea de los trabajadores. Eso es lo que uno puede o no compartir. Otra cosa es decir, vos, esto es tremendo, los está matando, que eso ya, ahí ya no lo comparto. Yo creo que acá me parece que no hay muchas diferencias entre los cuatro, ¿no? Simplemente, capaz que algún matiz, me parece que la medida en particular, a ninguno le cayó tan mal. Yo lo veo, yo lo veo como esto debería ser un funcionario público tampoco, ¿no? Siempre es fácil también ser solidario y que no te caiga mal. Es un garrapiñero, yo qué sé, Jorge, estamos hablando de tantas cosas que sea malo. Sí, lo que digo es que la solidaridad con la plata de los demás siempre es fácil y no te duele mucho. Es en el contexto en el que está, Jorge, de todos modos me parece que esto hay que mirarlo si vos ves como un abanico de medidas. Yo qué sé, estoy tirando un pelotazo, no lo estoy proponiendo, pero va a estar dispuesto a que se haga una excepción por dos meses con las zonas francas y entonces cobrar un poquito más de impuestos por dos meses porque estamos en una situación excepcional. Yo creo que ese es el tipo de señales que hay un sector de la población que le molestó esta medida que a él le gustaría ver. Más allá de que se entiende, no es contra los trabajadores, es contra los trabajadores con sueldos más altos del Estado en este caso para atender las situaciones de quienes están más sumergidos. O sea, de eso no hay discusión. Pero creo que sí se podría esperar y capaz que llega, hay que ver, una medida que apunte contra eso. no todas las empresas que están dando pérdida en este momento. Perdón, no va a llegar. Perdón, pero vos hablás de excepciones en los contratos de las empresas que se acogen al beneficio de zonas francas. O sea, lo que vas a hacer es violar tratados internacionales. Y bueno, también está llegando un convenio colectivo. O sea, está cambiando la regla de juego para los trabajadores. ¿Sabes cómo se vienen los convenios colectivos en el sector privado? Cuando hay problema, te echan. ¿Y? O sea, nadie lo está defendiendo. O sea, justificar romper una ley porque está, políticamente rinde. Yo qué sé, está, es así. No, no, no justifico nada. Te hablo de la realidad. Acá la realidad es que en momentos de crisis se impone lo político por lo jurídico y hay que defenderlo. ¿No? En el fondo lo que se está defendiendo es defender lo político por lo jurídico en tiempos de crisis. Sin duda que es mucho más fácil romper un convenio colectivo con mejores subrayos que armar un quilombo internacional como dice Juanchi con la zona franca. Capaz que no es lo más inteligente. Capaz que no es lo más inteligente. Capaz que no es lo más inteligente. No, son lo que dijo Darío Molina. No es lo más inteligente. Sí, te matás si haces eso. No, pero quiero ir a otra parte de la conferencia, ¿no? Que tiene que ver, bueno, gente reclamando, bueno, cuándo se va a atacar a las personas que realmente la hacen o el gran capital, poné el nombre que quieras, ¿no? ¿Cuándo se va a grabar impositivamente a esta gente? Y vino Ken Parks. Ken Parks. ¡Uf! Juanchi, lo tenés a Ken Parks, ¿no? Lo tenés ubicado al periodista de Bloomberg. La última pregunta de la conferencia. La pregunta que la papa queman. Exactamente, porque aparte no fue, no fue, con todo respeto, Leonardo Luisi del Observador, que es un gran periodista, pero trata los temas domésticos. Es Ken Parks de Bloomberg. Bloomberg es leído por, ¿quiénes? Por empresarios que toman decisiones importantes en inversiones, gente que trabaja en bolsas. Ken Parks de Bloomberg es una pregunta muy concreta, pero que al presidente le llevó sus segundos interiorizar y después responder, ¿no? Vamos a escucharlo a Ken Parks. Buenas noches, Ken Parks de Bloomberg News. Señor presidente, quería preguntarle si una vez pasando la crisis sanitaria vendrían aumentos impositivos para equilibrar las finanzas públicas. Es un escenario que el equipo económico tiene sobre la mesa. Gracias. Gracias por la pregunta. Todavía no sabemos cuándo y cómo va a terminar esto, ¿verdad? O sea, como está la situación actual, previendo de que esta situación no se extienda por mucho tiempo y hay el concepto de mucho tiempo, la línea que marcamos en la campaña electoral sigue siendo la misma, que es el aumento de los tributos. Muchas gracias. Ahí está. Después de que pase esto va a haber aumento de tributos y la calle POU volvió a defender lo que en campaña prometieron que era no aumentar los tributos, ¿no? que es lo que dijo también antes, ¿no? O sea, estamos en tiempos inciertos, no sabemos cuándo se va a acabar esto y tampoco sabemos cuál va a ser el impacto. Pero el gobierno se para en los pedales de que no van a aumentar los tributos, ¿no? Y eso es lo que... Sí, bueno, pero la calle Keynes, que ayer lo vimos hablando en la torre ejecutiva, o sea, porque ahora hay que decir, cada vez que hay una crisis importante, el mundo se vuelve decididamente keynesiano, ¿no? Y aparece el Estado a ser el impulsor de las economías, el garante de las economías, el que inyecta plata, liquidez... ¿Dónde están las viboritas en este momento, ¿no? Uruguay está haciendo lo mismo que se está haciendo en todas partes del mundo, es decir, por un lado, tratar de atender a quienes están más expuestos ante una crisis. Si faltan medidas, puede ser que falten medidas, habrá que tomar más medidas, quizá va a haber que tomar más medidas. Todo eso, yo no digo que no, ni estoy dejándolo de lado. Capaz que hay que aumentar un poco la franja del IRPF para el salario más alto y capaz que hay que hacerlo, ¿sí? No, pero él dijo que no. Ahí, ya sé, ahí dijo que no va a aumentar impuestos, pero lo que yo te digo es mi visión de si en algún momento hay que tocar algún poco más los salarios y también los salarios privados, a lo que voy. En definitiva, lo que se está haciendo es ir por el lado de meter básicamente casi 3.000 millones de dólares a la economía para que sigan dando, ¿no? Para que sigan dando. Bueno, en ese contexto todos están haciendo su aporte y algunos están en la primera línea de fuego. No hay que olvidarse de que la gran mayoría de los uruguayos vive con 20.000 pesos. Entonces, empezar a buscarle, ¿viste? una contracción a que se toma una medida por dos meses para hacer un ajuste en los salarios del Estado que no tienen el problema que tienen los que están en la primera línea que son los que se están quedando sin trabajo, ¿no? Y algunos que tienen que están en la informalidad porque son 400.000 uruguayos que están en la informalidad, o sea que están totalmente desamparados. O sea, es una medida absolutamente razonable, absolutamente razonable y quizá la contrapropuesta no sea salir gritando y corriendo bueno y ahora hay que subirle los impuestos o ir hacia acá. Porque en un momento donde la inversión en el mundo está recontraparada y ya venías con esos problemas de inversión, dar la señal de poner más impuestos seguramente sea irrelevante, o sea, no consigas nada en esos puntos porque te va a caer la recaudación capaz. Hay gente que no va a poder ni siquiera decirle bueno, yo no te pago, cierro la empresa, listo, dos más en la calle. Entonces, no son lo mismo las señales, no es lo mismo sobre un grupo de trabajadores de los cuales vos le hacés una quita por dos meses que son en definitiva le estás pagando la plata a través del déficit del Estado que va a cerrar este año seguramente en siete puntos del BBI que decir, bueno, con una economía totalmente parada vamos a salir como ciegos a encajarle impuestos a grandes sectores productivos. No sé, pienso yo. No, está bien, se entiende el argumento y se entiende también lo que decía del tema de los impuestos porque ya hubo muchos economistas ¿me acuerdo? ¿se acuerdan de una de las últimas notas que le hicimos a Mesto Talvi antes de que, bueno, de que se dieran las elecciones? ¿se acuerdan que él había dicho? Está, se pueden poner impuestos y se pueden pero no los vas a poder cobrar por lo cual si lo anunciás lo que estás anunciando en definitiva va a ser que, bueno, la gente no te lo va a querer pagar van a cerrar empresas, etcétera. Yo creo que en el gobierno hay un consenso de que no, no es que no solo no quieran poner impuestos sino que sienten que no pueden porque no lo van a poder recaudar. Yo creo que la pregunta vino justamente de un periodista de Bloomberg de un medio como decía que es referencia para personas que trabajan en el mercado bursátil de inversores y no podía poner en duda lo que habían prometido en la campaña. Y después eventualmente como dice Juanchi eventualmente capaz que apelan a la herramienta impositiva porque no sabemos cómo va a terminar esta historia. O sea, el descalabro de las cuentas del Estado no sabemos hasta dónde puede llegar y quizás haya que aumentar la franja de RPF quizás haya que bueno, no sé inventar un impuesto nuevo. Ayer lo que hizo transmitirle a Bloomberg y al mundo fue no, nosotros no vamos a somos un país que no va a subir los impuestos sobre todo los impuestos vinculados a la actividad empresarial. Los economistas con los que hemos hablado en los últimos días está bien son del Instituto de Economía de la Universidad de la República no sé qué línea política tienen pero no tendríamos por qué desconfiar de que lo dicen con criterios probadamente técnicos hablan de que es necesaria la inversión ahora y que eso va a implicar un ajuste después pero eso es verdad porque a ver pero qué es un ajuste después porque en realidad estamos midiendo vos tenés este frente que son uno en el corto plazo otro en el mediano y otro en el largo plazo en el largo plazo vos este año es un año absolutamente perdido ya está ya lo dijo el gobierno yo no el frente fiscal ahora quedó a un lado la preocupación es la emergencia sanitaria que tenemos y la emergencia económica que viene acarreada por esta emergencia sanitaria porque se te paró la economía voluntariamente el mundo paró la economía la gente dejó de ir a trabajar cuando se salga de esta locura se va a volver a trabajar y la reactivación va a ser mucho más rápida pero en este panorama vos no sabés cuánto puede durar entonces estás ante una incertidumbre total después vas a cerrar un año con un déficit fiscal altísimo donde seguramente las calificadoras de riesgo te van a dar te la van a dejar pasar porque hay que dejársela pasar a todas las pocas de la economía y en un momento vas a tener que volver vas a tener que volver a un camino de ajuste y eso significa que en un momento vamos a tener que pagar más impuestos así como dijeron en la campaña y lo dijeron mal y engañaron a la gente en definitiva porque por eso no vamos a subir impuestos y de alguna manera sacaron el 2 de los plásticos en las compras cosa que no habían dicho en toda la campaña y bueno y se van a romper de vuelta eso eso lo van a tener que romper en algún momento porque vos no te podés estar financiando eternamente desde afuera y con el ahorro que proyectaban del estado tampoco vas a poder afrontar el déficit enorme vas a tener claro o sea este no vamos a cambiar los planes no vamos a subir impuestos es el mismo no vamos a subir impuestos de la campaña electoral que después demoró muy poco en revelarse que no iba a ser así exactamente es una señal para mí es una señal hacia afuera del momento y que seguramente cambié en el corto plazo pero en un momento de incertidumbre como el que hay capaz que preferís que aunque te digan las cosas feas creerle ¿no? no o si no tenés que pensar que está siendo un poco nexo no es momento para anunciar que vas a subir impuestos no pero no te digo voy a subir impuestos pero podés decir este es un momento de incertidumbre mundial yo no sé si esto va a durar un mes o seis meses o seis meses no te puedo decir nada ahora claro ahí va yo no me exactamente no entonces eventualmente subirían impuestos pero fue lo que hizo Martínez en la campaña que lo dijo explícitamente no es mi idea no fue lo que hizo el gobierno en la campaña ¿entendés? La calle Pobo siguió su misma línea de la campaña de seguir insistiendo en que no más impuestos está bien pero no importa porque eso ya está roto porque de alguna manera al sacar los dos del IVA de alguna manera tocaste el tema de los impuestos ya está eso ya está roto pero eventualmente en este momento dada la situación menos todavía mejor dicho tenés que